Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Padre Adán, por esta oportunidad de venir aquí a esta iglesia de Clear Lake con ustedes a compartir un ratito, ¿verdad? Como dice el Padre, pues sí, yo estoy trabajando en un hospital, uno de los hospitales más grandes de San Francisco, UCSF. Tiene 17 pisos el hospital y es una experiencia impresionante, realmente un trabajo muy bonito, ¿verdad? Dicen, ay Padre, pero yo no sabía que los curas no solamente están en la iglesia, no, ¿verdad? Hay muchos ministerios dentro de la iglesia que va más allá de estas paredes. Uno de ellos es el trabajo con los enfermos, que es una de las obras de misericordia, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan las obras de misericordia? Están dormidos, qué bárbaro, ¿ah? ¿Qué les da a usted, Padre, que están todos dormidos, les hace falta el Padre Adán, ¿verdad que sí? Mmm, ¿les hace falta el Padre, sí o no? Sí. Ay, pues ahí más o menos dicen, ok. Las obras de misericordia, a ver, enterrar a los muertos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y no tequila, ¿eh? Vestir al desnudo, cuidar a los enfermos, ir a visitar al encarcelado, ¿no se acuerdan? Pues esas son las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y como sacerdotes también nosotros tenemos ese tipo de ministerio. Así que, pues sí, ese es mi ministerio, pero también me da mucho gusto estar con ustedes aquí dentro de la iglesia. Hace mucho tiempo que no celebró misa, por eso estoy agradecido con usted, Padre. Con mucho gusto le ayudamos. Pueden sentarse. Me dijo un pajarito que el Padre Adán predica como 45 minutos, ¿es cierto? No, no se preocupen, una hora, mi madre. No se preocupen yo, cinco minutos los voy a tener. Me encanta la lectura de San Pablo a los filipenses, ¿se acuerdan cómo va? ¿Les hago un examen? Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra, Padre. Yo también, yo vine de México, Padre, donde estaba plantando ahí la siembra. Veníamos de nada más tortillas y frijoles. Yo sé, Padre, lo que es vivir en pobreza. Usted no, allá anda en la rectoría comiendo arroz con pollo y qué sé yo qué cosas. Usted no sabe nada, Padre. ¿Se han visto los coches que están parados allá afuera? Pobreza, aquí no hay pobreza. Me di cuenta, ¿eh? Las señoras con los zapatos Gucci. Los cinturones de gamusa. Las carteras de Michael Kors. Ya las tengo chequeaditas, ¿eh? Los hombres con las botas de cuero. No, Padre, estas son de avestruz, me dijo un señor una vez. Dije, ándale. ¿Y cómo así? ¿Y cómo así? Tiene sombrero, no he visto todavía. No estés de marca, Padre. ¿Cuánta pobreza hay aquí en Clear Lake, ah? ¡Qué bárbaros! No, Padre, yo sí sé lo que es ser humilde. ¿De verdad? Porque no me he dado cuenta. Muchas veces pensamos que por nuestro pasado, aunque haya sido duro, nosotros sabemos lo que es ser humilde. Pero llegamos a este país y ¿qué pasa? Puro McDonald's. Nos descomponemos. Y eso porque no hay Starbucks, ¿eh? Si no, como le dice el Padre, ustedes estarían todos pidiendo bebidas fufu. ¿Me das un 30 con vanilla no sé qué, sin azúcar y whipped cream y qué sé yo? ¿Sí o no? Nos descomponemos en este país, señores. Y se nos olvida la humildad, se nos olvida la caridad, se nos olvida el amor. Y vamos a México y a otros países. ¿Hay alguien que no sea mexicano aquí? Levanta la mano. Yo no soy mexicano, yo soy venezolano, pero mi corazón y mi estómago son mexicanos. O sea, anda, les gustó, ¿verdad? Ándale. El Padre nomás vino a la misa para reírse nomás. Me encanta su risa, ¿ustedes no? Nos venimos acá y nos echamos a perder. Se nos olvida la humildad, se nos olvida la caridad, se nos olvida que somos seres humanos. Que el vecino tal vez necesita de ti, de tu ayuda y lo único que nos importa es qué es lo que tenemos, cuánta lana entra, qué tan grande es tu camioneta. Yo sé lo que es vivir en pobreza y también sé lo que es vivir teniendo de sobra. Estoy acostumbrado a todo. Lo mismo a comer que a pasar hambre. Lo mismo a la abundancia que a la escasez. Oye, lo que quiere decir el Padre es que no podemos tener cosas buenas. No, no. Esto no es como la iglesia. Voy a contar un chiste pesado. Esto no es como otra iglesia por ahí. Donde el Padrecito dice, despeguense de las cosas materiales. Vengo a quitarle las cadenas. Y todo el mundo, ¡ah! Las cadenas, los anillos, las pulseras, saquen las carteras, pasen las canastas. No, eso no, aquí no lo hacemos. ¿Verdad que no? No estoy diciendo que no tengan cosas materiales, qué bonito es tener cosas, pero qué grandes compartirlas. Y saber usarlas, porque todos somos administradores de lo que tenemos, ¿sí o no? Algunos administran más que otros, ya sabemos. Pero con más cosas y abundancia viene más responsabilidad, ¿sí o no? Más responsabilidad para compartir con el que no tiene, señores. Y cuántas veces se nos olvida, sí, muchos frijoles y muchas tortillas que cruzaste el desierto tú solito y todo lo demás. Pero, ¡eh! Y ahora que tienes de sobra, no lo compartes con el que no tiene, con el que acabas de llegar. Y vamos por la calle y vemos a un sin hogar o un homeless, ¿verdad? Que le dicen en inglés. Y en vez de dar que dices, sube el vidrio, sube el vidrio, sube el vidrio, que viene a pedirnos algo. Sube, 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 sube. Qué tremendo, ¿verdad que no? Qué feo, qué fea esa actitud de nosotros. Si sabes vivir en humildad, tienes que saber vivir en abundancia. Tienes que saber administrar lo que tienes, compartir lo que tienes y vivir una buena vida con lo que tienes. Pero no es fácil. Y San Pablo nos da el secreto. El secreto. A ver, señoras, el secreto. Hay muchos secretos. ¿Quieren que les dé un secreto? Hay un paréntesis. Tengo un amigo que predica muy bien y me enseñó este. Dice, ¿quieres volver loco a tu marido en la cama? Ándale. Ay, señoras, anoten, ¿eh? Quítenle el control remoto de la televisión. A ver. Todo lo puedo, dice San Pablo. Todo lo puedo, unido a aquel que me da las fuerzas. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme. Ahí está el secreto. Jesús, que me da las fuerzas. Y socorrernos los unos a los otros cuando nos vemos en dificultades. Todo lo puedo, unido a aquel que me da las fuerzas. Y sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Esta vida solamente tiene sentido, señores, si estamos unidos. Si nos ayudamos los unos a los otros. Pero se nos olvida. Nos metemos en nuestro propio mundo. Queremos más. Nos volvemos egoístas, soberbios. Más y más y más y más. Y ya los zapatos Gucci ya no nos llenan. Y las botas de avestruz ya no nos gustan. Y la camioneta tiene que ser aún más grande y aún más bonita y aún más cara y aún más pesada. Y la casa tiene que tener tres, cuatro, diez cuartos para toda la familia, caray. Se nos olvida. Y nos volvemos egoístas. En enero fui a Venezuela. Tuve la gracia de ver a mi papá vivo. Como les dijo el padre, murió hace una semana, repentinamente. Yendo a Venezuela, se me abrieron los ojos de muchas cosas. Mi mamá, tres semanas antes de irme, me llamó por teléfono y me dijo, ¡hijo! Mi mamá es bien acelerada. ¡Hijo! ¿Qué pasó, mamá? No encontré pollo. No sé qué voy a hacer. No hay pollo en el supermercado. Y ha ido a tres supermercados. Le dije, mamá, pero come otra cosa. Come otra cosa. ¿Cuál es el problema? No, no, no. Es que no encontró el pollo. Le dije, mamá, come otra cosa. Hay otras cosas que puedes comer, mamá. Dices que tú no entiendes. ¿Qué es lo que tú comes? Yo, mamá, no te preocupes de mí. Es cierto, yo tengo una dieta especial. No, 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 es que no entiendes. Si no compro el pollo hoy, en tres semanas, cuando tú llegues, no va a haber de comer. ¡Auch! Se me puso el corazón de este tamaño, de este tamaño. ¿Sabes lo que es llegar a tu casa de toda la vida? Abrir el refrigerador y encontrar dos huevos. Dos huevos. Se me rompe el corazón lo que viven en nuestros países, en México. Hay una escasez, hay hambre. Y nosotros, gastando, derrochando. Ponemos el énfasis en donde no importa, en las cosas materiales. Y, sin embargo, ahora que estoy trabajando en el hospital, fíjense, se me han abierto los ojos a otra realidad que no es tan material. Cuando estaba en el hospital, estando en el hospital, he conocido a muchas personas. Y en ese hospital es uno de los más grandes de San Francisco, como les he dicho. Hay unos casos impresionantes. Transplantes de hígado. Transplantes de… ¿cómo se dice? Riñones. Riñones, mira, yo pidiéndole el español al padre. Muy bien. Riñones. Si lo pueden creer o no, transplantes de corazón. Y el otro día me vacilé a una señora, le dije, ¡transplantes de cerebro! Y dice la señora, ¡no puede ser! Y como los cinco minutos me dice, pero cuando se despierta la persona, ¿es esa persona o es la otra? Le dije, no señora, no se crea. No, no existen los transplantes de cerebro. Y si existieran, ya yo me hubiera hecho uno. Pero hay unos casos tremendos que uno ve y realmente dice, ¡guau! La persona debe pasar por mucho, ¿verdad? En esos momentos. El otro día llegué a un cuarto con una señora, me presenté. La señora iba a perder la pierna, la diagnosis, ¿verdad? Era perder su pierna para salvar su vida. Le digo, ¿cómo estás señora? Me dice, ¡muy mal! Muy mal. Le digo, pero por supuesto. Por supuesto, lo que está pasando a usted no es poca cosa. Me dice, no, 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 tú no entiendes. Yo estoy mal, estoy mal. Le dije, claro, yo entiendo, pobrecita, aquí estamos con usted. Me dice, no, no me importa lo que me vaya a pasar. Lo que me tiene mal, escuchen bien. Lo que me tiene mal, me dice la señora, es que aquí nadie le interesa quién soy yo como persona. ¡Wow! Me cambió la forma de ver las cosas. No le interesaba que iba a perder su pierna. No le interesó cosas físicas ni materiales de esta vida. Lo que le interesaba a la señora era su dignidad como persona. ¡Su dignidad! Me puse a llorar con ella y le dije, señora, a partir de hoy, en este hospital, hay una persona, una persona, ese soy yo, que la tiene en mente a usted y que le da su valor por quién es y no porque le vaya a pasar lo que le vaya a pasar. Ese tiene que ser nuestra actitud, señores. Esa señora me abrió los ojos a la realidad de la vida, que no importa tu situación, tu circunstancia, no importa lo que tengas, lo que no tengas, de donde vengas, de quién eres, tu color, tu tamaño. No importa nada, lo que importa es que tú eres un hijo de Dios. Es que tienes tú una dignidad de ser humano, que Dios te ama. Eso es lo que importa. Y, señores, nosotros tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que hacer lo que hicieron con San Pablo. Tenemos que hacer, ¿qué? El socorrernos los duros a los otros cuando nos veamos en dificultades. Socorrernos los duros a los otros para poder exaltar esa dignidad, para poder poner el énfasis en lo que importa. Sí, puede ser que tengas cosas en esta vida, porque ya la hiciste en Estados Unidos, pero nunca se te olvide que si no tienes caridad, que si no exaltas la humanidad del otro, no vales nada, no vales nada. Mi mamá siempre me ha dicho, hay una gran diferencia entre un hombre pobre y un pobre hombre. Tú puedes ser pobre, hijo, pero nunca seas un pobre hombre. Interesante. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Vamos entonces nosotros a poner todo esto en manos de Dios. Vamos a renovar nuestra intención de caridad, de amor, de fraternidad. Vamos a, sobre todo en estos momentos difíciles del coronavirus, que yo sé que a nosotros los hispanos a veces no nos vale, ¿verdad? Pero es en serio. En el hospital veo muchos casos. Es real. ¿Quieren saberlo de alguien que está ahí metido, que trabaja con esos pacientes? El coronavirus es real. ¿Ok? Cuídense. No, es que tenemos el distanciamiento social, padre, no sé qué. No, 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 nada de distanciamiento social, distanciamiento físico, no social. Tenemos que estar unidos ahora más que nunca como una familia, ayudarnos los unos a los otros, amarnos, ser caritativos, porque sin eso no vamos a salir adelante. Sin eso, este mundo se viene abajo, se viene abajo. Si seamos egoístas, si somos soberbios, se viene abajo. Por eso seamos unidos. Vamos a ser caritativos, amorosos los unos con los otros, sí, con distanciamiento físico, mas no social. Que Dios les bendiga y que siempre los guarde con su amor y su misericordia. Amén. No voy a decir mucho porque yo soy un llorón y no quiero llorar. Así que gracias, padre, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Nos ponemos de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias, amigo. Entiendo que la comunión va...